Bienvenidos, comienza el momento más dulce de las noticias, los saludos de la Comuna 13 de Medellín. Ustedes pueden ver de fondo el Metrocable, la estación Juan 23. Aquí comenzamos nuestro postre, este recorrido por el arte y la cultura, donde ustedes siempre son invitados especiales, así que quédense con nosotros. Transportar los gatos de un lugar a otro puede ser complicado. Hoy les daremos recomendaciones para hacerlo de manera segura y tranquila. Los gatos se estresan bastante para salir de la casa y no es muy cómodo para ellos como esos cambios de espacio y más que todo cuando solamente se sacan como para ir a una clínica veterinaria. Entonces para eso hay diferentes formas y tips para disminuir el estrés. Una de las ayudas que puede utilizar son los collares con feromonas. Esos collares tienen hormonas que son sintéticas que equivalen como al periodo de lactancia de las hembras y de los cachorritos, pues de los gatitos. Entonces eso es lo que genera en el gato, es un momento como de más tranquilidad y más relajación. Al momento de transportarlos puede usar también una cobija. Es coger una cobijita y hacer como una especie de burrito en los gatos, entonces los enrollan, ponen esta parte de encima de la cobija y los dejan completamente enrolladitos, que no tengan como posibilidad de salirse. Esto ellos al sentirse como abrazados y como un poquito apretados disminuye bastante el estrés, entonces así lo pueden transportar. Envuelto en la cobija puede meterlos al guacal. El guacal puede ser de pasta o tela. Lo ideal es acostumbrarlos desde cachorros al uso de guacales. Si al transportarlo en el carro está inquieto, debemos tranquilizarlo. Lo que nosotros debemos hacer cuando se estén maullando mucho en el carro o estén de pronto jadeando, es transmitirles como un poquito de calmo, animarlos, hablarles y hacerles sentir como un momento como más pacífico. Cuando pequeños siempre soñamos con ser superhéroes. Bomberos, policías, genios, doctores y otras profesiones son las preferidas de los niños. Esta es una de las atracciones renovadas de este parque, en el que los niños tienen la oportunidad de ser bomberos y así hacer su sueño realidad. La atracción cuenta con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín-Dagred. Y en ella los niños aprenden sobre los peligros más comunes que tenemos dentro y fuera de casa y que pueden provocar incendios. Contamos con los guías que han sido entrenados por parte del Dagred y tienen dos secciones. Una sección donde es todo el tema de mitigación de riesgos, donde los niños aprenden qué tipo de riesgos se encuentran en el hogar. Y una segunda parte que ya es la parte de bomberos del Dagred también, donde ahí ya sí tienen una misión y van y apagan un incendio real en la casa de incendios. Ser bombero es toda una aventura. Los niños aprenden jugando en este espacio, en el que viven una experiencia inolvidable. Se ponen el casco, el uniforme, se deslizan por el tobogán, se montan al carro con la sirena a todo volumen y llegan a apagar el incendio para el que fueron llamados. Al final queda una satisfacción. Lo logramos, apagamos, apagamos el incendio. Este espacio en el que los niños pasan por diferentes roles está renovado. Una nueva fachada, una nueva imagen, un nuevo concepto donde los niños van a poder escoger cuántas atracciones quieren entrar. Los adultos entran totalmente gratis y donde pueden encontrar una opción diferente. Tenemos invitaciones para nuestros televidentes, participe a través de las redes sociales, búsquenos como Hora 13 Noticias. Y con las cabinas del Metrocable, desde la estación San Javier hasta la estación Juan 23, termina nuestro postre de hoy en la Comuna 13 de Medellín. Los invito para que mañana estén con nosotros muy puntuales en la cita diaria de nuestro postre al final del noticiero. En el momento más dulce de las noticias, feliz tarde, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.